Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí Necro, estamos en Heroes of the Storm Vamos a jugar a Nova Ahora os explico un poquito el personaje Estamos en el mapa de De los doblones, del barco pirata Que es uno de los que os quiero enseñar Además Bueno, este personaje es un Ranged Assassin Sería como una de carry para que nos hagamos una idea La pasiva siempre que no estemos en combate O si estamos en combate después de dos segundos De no recibir daño o hacer daño Ganamos una capa que nos hace invisibles Ahora mismo tiene invisible Constantemente, o sea, permanentemente Perdón La Q es una skillshot que hace daño al primer objetivo Al que demos La W, ralentizamos al objetivo y le hacemos daño No es una skillshot, es una habilidad De target Y la E sacamos una copia La cual no rompe el steal Si estamos en invisible Y es una copia un poquito para engañar No hace daño a no ser que nos subamos algún talento Talentos Puedo subirme el rango de la Q Incremento el maná Y la regeneración de maná a cada nivel La ralentización de la W se ve incrementada Y la que me voy a dar es esta Un 20% más de daño A la Q Cuando estamos en invisible Pillar a ese, pillar a ese, gente Vale, hay que irse Me voy a bot Hay que empezar a pillar experiencia rápidamente Buena, buena, buena Han matado a uno, está bien Bueno, como estoy en invisible Puedo pasar tranquilamente por aquí Porque no me ven Esto hay que pillarlo Si no viene nadie Pues nos van a joder Han matado a un compi Y nos quitan todos los doblones, eh Porque no puedo defender contra dos, gente Hay que intentar siempre estar en línea A algún, a alguien Para pillar la experiencia, ¿sabes? Vale, se están pegando, voy No tenemos doblones Ellos han entregado 5 Con 10 se activa el primer A ver si me puedo meter en invisible Ya estoy Mucha gente estamos aquí, yo creo Demasiada, de hecho Voy, voy, voy Bueno Nos van a tirar el primer La primera oleada, eh Ahora lo enseño Vale, incrementamos el ataque Y la visión de rango en uno Nuestros ataques básicos nos curan O potenciamos nuestro ataque básico Cada 5 segundos También ganaría una skill de veneno Pero me voy a poner El potenciar el ataque básico Mirad Ahora el este empieza a disparar Y dispara aquí, ¿ves? Y nos va petando la base Es muy importante ese objetivo Bueno, el que más, de hecho En este mapa Hay que estar atentos Intentar pillar Algún campamento Que los campamentos aquí También te dan Movidas En breve saldrán los Para pillar más de estas Puedo hacer un poquito de roaming Como voy en invisible y tal ¿Qué nivel son ellos? 5 y nosotros 6 Ahí estamos Como estoy en invisible Pues es lo que toca Vale Eso es una copia No, no, no No lo es Ojo, ojo Matar a ese Ahora me doy el talento Porque os lo quiero explicar Si no ya me lo hubiese dado Venga, bien Voy a bot Hay que pillar esta experiencia Nuestros ataques básicos Reducen el C Nuestras habilidades 0,5 La E explotaría Nuestra copia Y hace daño O que la Q Haga daño En área Que es lo que me voy a dar En las teamfiles estamos petando Pero da igual Luego los objetivos Son los objetivos Tengo que pillar esto Como sea Vale Me he metido en invisible No puedo con este tío Buena, 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 buena Buena, amigo Hay que matar a ese tío Que tiene 5 doblones Me van a matar Me van a matar Métete en invisible Corre, Warry Bien Se ha muerto Pilla los doblones, gente Mira, mira, mira Como me sigue el cabrón Venga, venga Entregar los doblones, gente 4 y 2, 6 Y 2, 8 Ah Vale, el ulti Ahora os explico Me lo estoy dando Y ahora os digo Las opciones que tenía Pum, 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 pum Le he dejado un toque ¡Oye, que muero, que muero! Eso es una copia Hay que entregar esto El ulti tengo esto Que me cago en la puta Que parió Me tengo que ir Tengo que volver Porque si me matan Pierdo los doblones Bueno, no, 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 no Joder, están volviendo, loco Mejor me voy Vale, el ultimate es este Que a un tío le seleccionas Y le disparas 3 3 hostias Cada una quita 400 y pico de daño Lo pueden interceptar unidades Si hay alguna en frente y tal Y el otro sería un daño global Eh O sea, de todo el mapa Y es un daño en área Yo le dije una ubicación Y ahí disparo y tal Pero es mejor este Ya estoy llegando, gente Venga, 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 venga Vamos, vamos, arzas, hijo 4 y 2, 6 No Nos quedan unos poquitos todavía Nos quedan dos, eh Dos doblones Está bastante interesante la partida Me cago en la puta Me la han liado Vámonos, vámonos, vámonos Al pocete, al pocete Aquí Uy, eso hay que pillarlo como sea, eh Los tengo que pillar, eh Que no me maten, que no me maten Me han matado Me han matado Bueno, vamos a ver si Mi equipo puede pillar dos doblones Y entregamos Va un poco petadete Petardea a veces Bueno, estamos en alfa Todavía no está fino el juego Matarla, matarla Otra vez, otro ataque Eso nos perjudica mucho Nos movemos más rápido Y ganamos vida Cuando estamos en invisible Reducimos daño de habilidades Periódicamente La E hace daño Nuestra copia haría daño Y la podemos controlar No hace mucho daño Pero algo es algo Me voy a dar lo de la copia Mirad, no hace mucho daño Pero algo es algo ¿Cómo vamos de nivel? 13-12, vale Pero nos están petando la base Con eso Estoy subiendo Hay que matar a ese tío A esta hay que matarle Va un poco la agadete ahora Mierda Me han jodido Se ha quedado un toque, loco Bien, bien Ahora está pegando nuestro barco Madre mía Que rayada Tú no veo nada Voy a hacer una cosita Para que vaya mejor Corto un momentito Pero va a ser nada Unos segundos Que lo tenía de otra cosa Y debería ir un poquito mejor Pillar los doblones Incremento todo el daño Que hago a un objetivo Con esto Un 30% Durante dos segundos Se me ha quedado pillado Loco Me tira el server Uy, 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 uy Habéis visto, ¿no? Podría haber potenciado otras cosas Tampoco puedo explicarlo mucho Porque, bueno Pero ya habrá tiempo, ¿no? Hay que ir a bot Para pillar experiencia 16 y yo 14, venga Va bien la cosa Tenía que Tendría una habilidad nueva Que me reseteaba las habilidades 10 segundos Que no está mal Tampoco Venga Nos hacemos el campamento Este, sí A ese no le des Que tiene un escudo, amigo Ahora va mejor el juego Que he cambiado eso Venga, venga Hemos pillado el campamento Este Venga, bien Y dando doblones, eh Pillarlos, coño Me he muerto una vez Solo 800 he quitado a la esta Sí, sí Ahora vamos Me está dando la torre Pero no pasa nada Venga, venga Hay que entregar, eh Tengo cuatro doblones Tengo cuatro doblones Hay que matar a diablo, eh Que tiene cinco Nos vamos a quedar aquí Lo reviento, chaval Lo reviento Ojo, gente Hay que pirarse No, 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 no mueras Que tienes cinco Métete, amigo Métete Las pillo yo Pero del tirón Venga, venga Que hemos entregado Tengo cinco, eh Venga, como estoy en invisible No voy a meter ni en montura Ni nada Lo he reventado Literal Me lo he marcado Venga Cinco y una seis Cada vez te pide más doblones Me ha comido, eh Estoy dentro de él Venga, venga Que estoy en invisible Que no me pille Si está muy cerca Me ven Pero tiene que estar muy cerca Oh, he perdido Unos cuantos doblones, eh He perdido Unos cuantos Tres o así Venga, está bastante nivelada La partida Está guay Vale Les van a faltar dos A ellos Con eso es con lo que Nos van petando la base ¿Veis? Las habilidades van incrementando El daño con los niveles Ahora el ulti Cada disparo quita 600 y pico Como le pillas a un tío Lo vuelas Hostias Tengo que ir aquí Vamos esa Demon Hunter Demon Hunter Perdón Nivel 19 Y ellos 17 El máximo 25 Y a partir del 20 Ya no pillas talentos Hay que pillar ese campamento Sería la clave Si lo pillamos Vengan a ver si podemos Pillar los gentes Este de aquí Que yo meto la hostia Si, si que lo pillamos Y el gordete este Ya verás lo que mete Venga, talento Tendríamos un teleport Que sería como un blink Uh, si matamos a un objetivo Si matamos a un objetivo La habilidad se resetea Con el ulti O que nuestras habilidades Hagan daño en área Voy a poner la del ulti A ver si puedo pillar esto A ver si puedo pillar esto Tengo 7 No puedo morir ahora Si muero estoy jodido Porque tengo 7 Hostias, hostias, hostias El ulti, el ulti Lo revinta Venga, venga Que son 4 lo que hay aquí Tengo 10, eh No puedo morir Bajo ningún concepto No, no, no No te caigas Sergio, no te caigas No, por favor No No, 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 no No Atrás Me van a matar Loco Por el puto lag Me han matado Y he perdido 10 Por el lag Joder Coño Vale Los ha pillado tirande Los ha pillado tirande Por lo menos No sé ni dónde estaba ¿Sabes? Nos empiezan a petar ya la base Hay que defender, eh Tenemos que meter los doblones, eh Que tenemos casi todos ya Respondas son 4, eh Vale, voy aquí para pillar doblones Y intentar entregarlos Es el problema, ¿no? De lo del servidor Que, bueno, pues Va muy mal Hostia, saqué ahí dos No, ya las han pillado Me van a stunear No sé si me voy a poder hacer esto No creo No, no me lo puedo hacer No me lo puedo hacer porque no tengo lo de curarme Hostia, ha pillado mucho eso La ha pillado, chaval Me la ha cargado, vamos Coño, me la han movido Dejadme pillarlo a mí Dejadme pillarlo a mí, loco Este tiene 11 No puede perderlos Si los pierde Estamos jodidos Tengo que defenderle a este tío Vale, ahora voy a pillar yo aquí Los doblones estos Vamos, vamos, vamos En este no hace falta pusear Si pillan los objetivos estos, ¿sabes? Venga, bien, bien Todos aquí, gente Bueno, entonces ¿Quién tiene una cadena para mis servicios? Ha, 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 ha An ally has been slain An ally has been slain An ally has been slain Enemy slain Hostia, es otro ataque Estamos jodidos, eh Nos van a petar la base En cuanto a eso Lo que voy a hacer es entregar esto La nova está viniendo Esto es jugármela, eh Esto es jugármela bastante Pero bueno Matarla, matarla Que está un toque, loco Me lo han cortado, eh Me hacía ahí un cuadra Entregar los doblones, gente Ah, me lo estoy marcando un poco Yo creo, algo Yo creo Oh, mierda, mierda Me ha pegado un tirón esto Entregar mierda al gente Lo de que el ulti se resete Es una chetada, eh No, no palmeis gente No, tenéis un montón No No, amigos Ah, le quita cero El cabrón Yo tengo cinco Hay una aquí En el mapa Tiene nueve Sácalo, sácalo, loco Tengo once Hay que entregarlas Como sea No puedo morir, eh No puedo morir No puedo morir Hostia, me ha reventado Vale, estaban en top He triunfado Toma Venga, team A ver, un momentito Ven, ahí estoy de vuelta Esta partida está durando más de lo normal Venga, vamos a entregar esto Gente Las partidas suelen durar de 10 a 20 minutos Depende también Venga, que tengo 7, 10, 12 Mételas, mételas ahí todas Me he caído No No, 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 no No, estamos dibujando Reconectando, reconectando, reconectando Joder Por eso no he hecho vídeos antes, gente Es que, bueno Pero me apetecía ¿Qué cojones? Si el tema, claro Al no puse ardura tanto Pero Igualmente El piratilla Se va cargando todo el mapa O sea, eso es así Estoy bajando Madre mía Madre mía Lo que le he metido, chaval Dejarme salir ¡No! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¿Cuántos doblos les he entregado? 23, el que más, eh ¡Corre Arthas! ¡Hales perder tiempo! A top, gente Sí, se puede resetear, amigo A mí es que está muy mal posicionado En esa teamfight, yo Hostias Hay que ir aquí, eh Que si nos atacan con esto Nos van a petar mucho, mucho, mucho Demasiado, de hecho Ah, bueno, bueno Mira, mira, mira Hay que ir aquí, gente Todos Vamos Hay que pillar esto como sea, eh Lo he reventado Esto, esto es importante Vamos, vamos Voy a entregar los 5 que tengo Venga, venga Pusear, gente Vale Este ataque va a ser tocho, eh Mira, mira Mil y pico Quito mil y pico ¿Sabes? Cuando estoy en eso ¡Venga, venga, venga! Ojo con el ulti ese En breve tengo yo mi ulti Tráemela aquí, tráemela aquí No, cuidado Ojito, eh Que esto todavía no... Si entregamos los 20 ganamos Pero son 20, sabes Ojo amigo, que ahí donde estás Vale, vale, píllalos, píllalos Aquí hay dos Tienen que defender porque eso está jodido Podría tener 5 Pero voy a entregar los 3 que tengo No, 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 no Vale, a ver que viene a la gente 1, 2 y 3 Voy a intentar entregar Aunque se ha arriesgado esto Venga, entregaré 5 Nos vamos aquí al este Joder, esta partida está durando demasiado No dura en 35 minutos Ni loco, gente Lo digo yo No parmeis todos, eh, gente Batdor, batdor Me marco un batdor Y gano No creo, ¿no? Vamos, batdor Toma GG GG, vaya batdor que he marcado Que partida más épica, chaval Victory Uff Que si no, no ganaban Se habían muerto todos los de mi equipo, ¿sabes? Buah, es una partida y no duran tanto, eh Me ha molado un cojón Espero que a vosotros también, gente Recordad que podéis apoyar el vídeo Con el típico me gusta Un poquito más Nos vemos Bueno, espérate Antes de irnos Quiero una cosa A ver cuántos doblones he entregado Un montón Venga, esos niveles Hay experiencia por un tubo Ah, está bugueado Porque como nos estamos cayendo y eso ¡Qué mierda, coño! Está bugueado He entregado doblones de esos Pero vamos Lo más grande Ha sido la hostia la partida, gente Ha estado muy bien Venga Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!